En todas las categorías será el cross country que hace parte del calendario oficial de Clue Luis Alberto Navas, programada para este domingo 2 de febrero a partir de las 7 y 30 de la mañana. El punto de encuentro y partida de los atletas es el barrio Buenos Aires, al frente de la Fiscalía General de la Nación Seccional Ocaña. Teníamos tradicionalmente que era con buena vista, pero ese día precisamente están en plena fiesta, entonces para evitar inconvenientes pues dejamos buena vista para el 9. La competencia se hará en todas las categorías y el número de vueltas al circuito varía de acuerdo a la edad de cada corredor. Niños de hasta los 11 años, que es la categoría preinfantil, niños infantiles de 12 a 14 años, la categoría menores de 15 a 17 años y de ahí en adelante la categoría élite, Máster A, B, C y D, y discapacidad también está la categoría, entonces invitan a todas las personas que de una u otra forma les gusta practicar el atletismo, ya sea en una forma recreativa o competitiva, pues que está abierta a las inscripciones para ese día. Esta competencia Cross Country Buenos Aires Filipote tiene como característica que combina la ruta urbana con la rural y es puntuable para el calendario del Club Luis Alberto Navas.